Buenas noches al público de Villa, a todos los que están presentes acompañando en esta noche. Tenía mucha expectativa para poder juntarnos todos. Para nosotros es muy importante la fecha, porque el 25 de enero del 2013 nos conformamos como asociación civil acá en este mismo lugar. Estamos a unos días de cumplir un año como institución. Eso es un orgullo para nosotros, que fue lo que nosotros habíamos prometido, de poder tener personas jurídicas para poder existir dentro de las instituciones. Eso está acompañado del trabajo de todos ustedes, comprando rifas, comprando beneficios, comprando los pollos que hacemos, pagando las cuotas de socios. Por eso conseguimos y vamos a ver lo que vamos a mostrar en la avenida. Somos una comparsa, una comparsa chica, una comparsa humilde, pero vamos a salir muy bien a la avenida. Tenemos buen equipo de reinas, tenemos buen equipo de grupos, tenemos destaque, tenemos batería, tenemos samba. Estamos cumpliendo con lo que dijimos el 25 de enero del 2013. Y vamos a estar en la avenida compitiendo. Nosotros queremos agradecer como institución, como grupo, con parcero. Queremos agradecer a la gente de la hinchada, coordinada por Nano. Ellos son los que ornamentaron todo esto con sus banderas. Estas banderas son las que están en la hinchada de Villa, en la cancha, y son los que nos están acompañando ahora. Ahora, nosotros queremos un aplauso para esa gente, pues sabemos que esa gente... Esa gente... Esa gente nos va a acompañar en la avenida y vamos a volver junto con todos ustedes a tener la hinchada que siempre tuvimos. Y vamos a hacer lo posible de que no se corte nuestra estadía en los carnavales de ahora en más. Tenemos que pelear por Villa y tenemos que seguir aportando. Gracias a la cantina que están trabajando, a los que se integraron a eso, a la gente que está trabajando en diseño, a Leonor por el trabajo que está haciendo, a toda la gente. Yo no le puedo nombrar a cada uno, pues me voy a olvidar seguramente de alguno. Pero gracias a todos... Gracias a todos.